...en la soñadora de Rafael Guevara, de Portuguesa... ...Caira Navan Sancho Paigún, de Joan Lucena del Yalacuy... ...Rain Margo Regan Balcolina, de la Caridad CA del Instituto Capital... ...y Carly Olivero, en el ranchero de Jorvan Salas del Guarico... ¡Tranque la puerta! ¿Es lo que entra en el cuadrado que viene entrando ahí? ¡Tranque la puerta! ¡Tranque la puerta! ¡Arriba, venced ahí! ¡El Toro Solado de la Oca del Cozo! ¡Tranque la puerta! ¡Y se viene el Toro Zoro! ¡Soro! 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 el trito y y y y y y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cayó !!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡graceo occentado unellomu然¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ siy Coconut!! Tu Flavoride 2 La Trae La Trae Claro ¡Vinca los cañitos de dos ranas al bulto! Uno, dos, máster. ¡Bulto y Sabino! Sabino, 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 ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira! Dixon Moreno al campeón de la ciudad de Venezuela. En la tata con el todo, ¡cambanjeriza raza! ¡No esto es lo que corre con esto! ¡Lo que está buscando, rapidamente serpenteando, ¡pantapón de la manga! ¡En qué Tachira se lo vio, se lo aprato, ¡pantapón de la manga! ¡No se le vio, pingoneado! ¡Donde se inventa el solo buscando, ¡deja la p***! ¡Se fue! ¡El capitán le grita, ¿qué hacer? ¡Vamos! ¡Corre de la manga, se inventa, buscando, rapidamente el campeón nacional de Venezuela! ¡Dixon Moreno, se lo aprato! ¡Era tanta, se va y se fue! ¡Y se volvió, con el toro! ¡Todo en el largo! De Tamacuro, de Tamacuro, de Tamacuro. Los demás se van para atrás, se ubican detrás de él. De Tamacuro con el toro. ¡Lisandro Hernández! ¡En dos aguas con el toro en el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Táchira! 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 ¡Puente la manga! ¡Se ve los patos! ¡Y se vuelve bien correcto! ¡Viste aquí ese! ¡Y yo solo! ¡Ale, Táchira! ¡Ale, Táchira! ¡Luis Londoño! ¡Táchira! ¡Arriba ese! ¡Táchira, arriba! ¡Luis Londoño! ¡En más TEA! ¡Tarazolo! Quien le presenta el invito es a la lucha de un charepi, inversión agrocoleo 21, el grupo La Caridad. El campeón del Estado Táchira, Omar Ramírez Egar, el campeón del Estado Táchira. De Yaraquí, Huilar, Teague, Yenico, Medusa, grande del Estado de Yaraquí. Del Estado de Tamaquera, el campeón nacional Pedro Sedeña, el índi y la judía, Rompenguaria, Santa Bárbara. Y del Estado Huánico, Ricardo Silberio, Chipona, Carriñera, Arachas. Del Estado Huánico. ¡Cuatro caballos, cuatro recoleadores! ¡Listarele para todos! ¡Es sabroso! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡La puerta del Torincio! ¡Copa Ferreco, junto a ese vino! ¡De vino! ¡Traga el Torinco con ese vino! ¡Táchira, táchira, 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 táchira! ¡Omar Ramírez! ¡El campeón nacional de Venezuela, que va por los pasajos! ¡Más siempre de la manca, está lo mejorando, ¡bocadre rápidamente! ¡Esta es mi sácero, el niño se le aparta a la temisa, y él te lo se le calló, y no me lo acepto de la manca! ¡Todo solo, todo solo! ¡Todo solo! ¡Desta, maculo, de esta, maculo, de esta, maculo, de esta, maculo! ¡Me juro! ¡Pedro Sedeño! ¡El campeón nacional Pedro Sedeño en la judía! ¡Farta, ponte, la manca se va! ¡Farta, ponte, la manca se va! ¡Se fue el pantalón de la manca, se la aportó! ¡Y en torno, se ahí cayó! ¡Bien celebrado Juan Herrera! ¡Ahí, Chile, por el todo! ¡Ahora uno, reglón femenino, va a ingresar a la manca, mañana que dejó y montando, analicé del signo campeón nacional, la ígolucita de ella misma, el de la Guaira, Adrián González, Guaymarito de Miguel Rodríguez, portuguesa! Erika Figan Bello, la asocia de Israel, Loroima, y Grote Huayco, y quisiera decirle a ti, Super Mansi Kappa, del Juan Poema, de Distrito Capital, Glovisión, Campa Osea, Noti, Tarde y Música, con cada presenta en este turno. ¡Salir al Tadam! Guayaco, 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 la campeona nacional es Erika Fiii! ¡Fancia! ¡Ahora lo que va rompando, va buscando el centro, la boca se fue! ¡Se tronta por ceros, pato Erika Fiii! ¡Entonces cayó! ¡Para el fin, Palomo! ¡Tenor de los tenores! ¡Seguimos! ¡Torno número 3! ¡Tercera salida! ¡Vaya sacando los ponchos! ¡Esta es la primera vez! ¡Venga, va ingresando! 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 ¡Jelis Pérez, del Quiacui! ¡Alimentos AgroCelta! ¡El Baizar! ¡Baterías PGT Fiat! ¡Jota HS, señor Luis Malaspina! ¡Inspecciones Frontazor! ¡Presentan este turno! y ah y 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 Lujirán, Perro Manchado, Escapados y el Tancuro. Albao Martín, campeón nacional en Patame, Ramón de Odora del Hueco. Luis Londoño, campeón nacional en Matera, Enchoa, Candelaria, Tachira. Iara Ramos, campeón nacional en Pesquisa, de Ravore, de Landeta, El Teracui. Auto Yota, Pero Muster, El Trinagro, Zemecai. alcalde Rafael Morales, asociación de Coelho y Paraguá, pues sí, está en este turno. ¡Cuál es el turno! ¡Sarmarón y Gordil! ¡Empanta ver la pioza! ¡Empanta el fin de la boca! ¡Campo y migliano! ¡Campo y migliano! ¡Ampanta el coelhane! ¡Ampanta el coelhane! ¡La ciudad! ¡Rievando Antonio Sampantó! ¡Empa el fin de la moto! ¡Ampanta el coelhane! ¡Delta! ¡López mía! ¡Cuáreco! ¡El candor de Chorza! ¡Malagorri! ¡Bandana! ¡Rondidora! ¡Inparen el fin de la moto! ¡Apanta el coelhane!